Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Increpan en Nueva York a AMLO Por la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa AMLO contesta al padre de los normalistas Y lo llama provocador Así como le dice cállate No, aquí está Aquí justo a mí Ahora, ¿ya me permiten terminar de leer? ¡Sí! ¿Les decía? No, ahí está bien 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 De acuerdo Mañana No pasa nada Ellos son líderes Además Están defendiendo una causa justa Quiere que se haga justicia en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos ¡Bravo! 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 Justicia ¡Pero 40! ¡No me luchoto! ¡Justicia por la Yaxiapa! ¡Seguimos adelante! ¡Sí! ¡Siempre! Les comentaba yo que mañana acudiremos a una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esta denuncia debía presentarle al gobierno mexicano desde el primer momento en que se tomaron estas medidas arbitrarias que violan la Carta de Derechos Humanos que suscribieron y ofrecieron cumplir todos los gobiernos incluidos en Estados Unidos. ¡Obrador! 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 ¡Obr que no tiene nada que temer, puede actuar por libertad. No pasa nada. Esto es lo más importante, la libertad. Amigos, amigos. Decirles que mañana es que si siguen gritando, hacen el pueblo que les vienen a provocar. Mejor tranquilos, silencio. ¿De acuerdo? Vamos a presentar una denuncia por violación de derechos humanos y discriminación racial mañana en la ONU y pasado mañana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. A eso venimos. A los chinos, nada más para que no vaya esta provocación a hacer lo fundamental en esta asamblea. Quiero que quede muy claro para que los medios que no dicen la verdad informen que la gente que vino aquí vino a escucharnos con respeto. A ver, ¿quiénes vinieron a escucharnos con respeto? ¡Se levanten la mano! ¡99 por ciento! ¡99 por ciento! ¡Nada! Miren, para no caer en ninguna provocación, ¿qué les parece si hasta aquí dejamos esta asamblea? Porque no vaya a ser de que le pase algo al compañero, lo agregan los mismos provocadores y nos curten a nosotros. ¿Les parece? ¡Que viva los migrantes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¿Qué ha hecho con Aguirre cuando fuiste del PRD? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! Ahora, que quiere ser presidente de los Estados Unidos de México, Estados Unidos mexicanos. ¿Qué hará hablar inventario? ¡Amarca Aguirre! ¡Amarstock, Diana! ¿Van a ser sujetamente a la jornada? Es un provocador, cuando sabemos que él es amigo de Abarca. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridísimos ciberescuchas. Ya estamos con ustedes en esta mañana de este martes 14 de marzo de 2017. Tengan una cordial bienvenida a este subprograma. Y bueno, pues les acompaña en los micrófonos Teresa Salazar y nuestra voz en off Ismael Castro. Y bueno, pues en esta ocasión, hoy martes 14 de marzo de 2017, tengan una cordial bienvenida a este subespacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Así también a través de Twitter en arroba tere-bajomidelega, en Facebook midelegacionvidametropolitana arroba gmail punto com. Y hoy celebramos a todas aquellas personas que llevan el nombre de Afrodisio, Alejandro, Arnaldo, Euticchio, Eva, Evelina, Florentina, Flonton, Inocencio, León, Lubino, Matilde, Pedro y Valeria. A todas aquellas personas que llevan estos nombres, reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de periodismo independiente. Y pues quédense con estas mañanitas del libro de Juárez. No sin antes decirles, cualito nalí, buongiorno, good morning, ambare. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y bueno pues hoy el Reforma nos dice en nuestro bloque informativo. Avala Comisión Revalidación Educativa. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para facilitar revalidación de estudios a mexicanos deportados de Estados Unidos. Y se desploma helicóptero en Baja California. Mueren cuatro tras enredarse en cables eléctricos. Un helicóptero que realizaba labores de rescate se desplomó en Baja California y dejó cuatro muertos. También increpa padre de normalista a AMLO Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 desaparecidos. Reprochó a López Obrador sus presuntos nexos con José Luis Abarca excedido de Iguala. Y dice dejan cabeza en la Alcaldía de Manzanillo. Una cabeza humana dentro de una bolsa de plástico fue encontrada en Palacio Municipal de Manzanillo previo a una sesión de cabildo. También hallan a dos embolsados en Nuevo León. Los cuerpos descuartizados de dos hombres fueron encontrados en bolsas de plástico en la carretera a Saltillo en Santa Catarina. Lanza Cabify servicio de mensajería y hagamos América misógina otra vez, dicen. Juegos extremos y shows en foro Pegaso, la librería de arte contemporáneo. Y dice Amaga Narcocorea con ataque ultra preciso. Narcocorea amenazó con ataques ultra precisos a Surcorea y Estados Unidos luego de denunciar ensayos militares de ambos que aseguran violan su soberanía. Kai, asesino de extenista Pablo Moreno, Fiscalía de Moreno, informó detención en Zacatecas de presunto asesino del extenista Pablo Moreno y su pareja en septiembre en Cuernavaca. Y acusan apatía oficial ante feminicidios. Al presentar su libro, Patricia Olamaindí dijo que en combate a violencia a mujeres ya no se necesitan leyes, sino voluntad de autoridades. Y también dice Aplaude Barrales, renuncia de Barbosa. Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, calificó como positiva renuncia de Miguel Barbosa a la coordinación del partido en Senado. Respaldan gobernadores ley de seguridad. Los gobernadores de Durango, Querétaro, Campeche, Tamaulipas y Michoacán urgieron aprobar marco normativo del ejército en ley de seguridad. Y bueno, también nos dice visitará México ministro de Canadá, el ministro de comercio internacional canadiense visitará México este jueves y se reunirá con Edelfonso Guajardo y el gobernador de Nuevo León. Y recorre la casa conectada de Apple. Acaba paro arbitral tras mayores castigos. Tras ampliación a un año de castigos a Enrique Triberio de Toluca y Pablo Aguilar de América, los árbitros volverán a las canchas. Y convoca a Enrique Peña Nieto a una revolución educativa. Al presentar el nuevo modelo educativo, Peña llamó a actores involucrados a iniciar la revolución educativa más importante en casi un siglo. Y declara Nueva York estado de emergencia por nieve. El gobernador de estado de Nueva York declaró estado de emergencia en la región ante la fuerte tormenta invernal que se pronostica. Y también tenemos que tren interurbano de Toluca dice al caos. Ahora podrá llegar más rápido al tráfico. En solo 40 minutos este tren irá de Toluca a dos caóticas zonas, Santa Fe y Observatorio. Y crece revisión a celulares desde Obama. Desde 2015 a 2016, el último año fiscal de la administración de Obama, aumentaron cinco veces las revisiones de teléfonos móviles a viajeros. Y asesinan a médicos de esto en el IMSS en Guerrero. El IMSS informó que el cuerpo encontrado ayer en Coyuca fue identificado como Héctor Camarena, traumatólogo del hospital Vicente Guerrero. Y protestan por 43 en gira de AMLO por Nueva York. Mientras realizaba mítin en Auditorio en Nueva York, AMLO fue interrumpido por un par de asistentes que protestan por el caso de Iguala. Deporte de Estados Unidos menos mexicanos. Instituto Nacional de Migración. En lo que va del 2017, Estados Unidos ha repatriado a 30.572 mexicanos, 7.311 menos que en el mismo periodo de 2016. Informó el Instituto Nacional Mexicano. Y plantea Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos, cooperación antidrogas. Acosa a Priayunes de venganza política. Y plantea Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos, cooperación antidrogas. Deporte de Estados Unidos menos mexicanos. Instituto Nacional de Migración. Y perderá seguro 24 millones en Obamacare. Baja dólar a 19.90 por cautela. El dólar bajó 5 centavos respecto al viernes. Y cerró en 19.90 pesos en medio de la jornada cautelosa y volatilidad en precios de petróleo. Y niega contraloría exoneración de Monreal, aunque Ricardo Monreal dijo que fue exonerado de señalamientos de conflicto de interés. Contraloría local le desdijo, pues aún lo investiga. Y también dice, amaga paralizar gobierno de Estados Unidos por muro de Donald Trump. Visitan funcionarios de ONU, fronteras del sur. Funcionarios de la ONU iniciaron reunión de tres días en la frontera sur del país para definir un plan de trabajo conjunto en cuestión migratoria. También reprueba gobierno en transparencia. El gobierno federal de Estados Unidos, municipio, poder judicial y órganos autónomos reprobaron en apertura y transparencia según un estudio de SIDE. Y bueno, pues la prensa nos dice el día de hoy. Ante el reportero se desploma helicóptero, hay cuatro muertos. Participaba en rescate de la senderista Karen Violeta. Y la FMF le saca la roja a Aguilar y Triverio, suspendidos un año. Se lanza de puente para quitarse la vida. Automovilistas vieron con horror pues como caía. Y bala de Avelador, dice, el cadáver del vigilante de unos negocios de la zona rosa fue encontrado en el área de refrigeración por su compañero que iba a relevarlo y robaron la caja registradora. Un matrimonio también fue ejecutado por desconocidos en Tabasco, dice, ya sí han tirado sobre el terreno donde tenían su vivienda. Abandonan cadáver en Cajuela de Taxi en Jalapa a intento de asalto a chatarreros, deja a tres muertos. Y el Universal nos dice, le dan la espalda a Pablo Aguilar. Pocos como los paraguayos Miguel Zamudio y Osvaldo Martínez apoyaron a su compañero de selección. Dice, no conviene a nadie dar pasos atrás en el TLC, lo dice Amacham. Norteamérica no debe perder competitividad, hay seis millones de empleos en Estados Unidos que dependen del acuerdo, destaca la presidenta de América Chamber México, Mónica Flores. Y chamaquean a Barbosa, dicen, nos comentan que Silvano Aureoles y Raúl Morón acordaron que el mandatario apoyará la llegada del legislador a la coordinación del Senado. Y también estará árbitro García Horóscopo muy vigilado y ellos maquillan su fama. Y dice, el yerno milenial detrás de Donald Trump, Jared Kushner, es considerado el cerebro digital que posicionó al magnate en la campaña presidencial. Este judío ortodoxo tiene una compañía de seguros que se beneficia con el Obamacare e Ivanka Jaret, los aliados de México. Analistas internacionales señalan que la hija de Donald Trump y Kushner, la pareja judía, se unió en matrimonio en 2009 y hoy tiene tres hijos y podrían resultar una influencia fundamental en el desarrollo de la relación con Estados Unidos. Wikileaks pone en jaque a la CIA. La organización de Assange reveló documentos que constatan el interés por intervenir dispositivos. Y niños caen en el juego de las drogas. En las últimas dos décadas se duplicó el consumo de estupefacientes en menores. Expertos detectan que la década de inicio es cada vez más temprana y la violencia intrafamiliar es un detonante. Y mueren cuatro por caída de helicóptero. La aeronave de la policía estatal había rescatado el cadáver de una persona extraviada. Y falleció, bueno, qué terrible. Y dice, Tabasco en llamas, lo dice Héctor de Mauleón. Y la tortura de Ayotzinapa. Y también dice, Flavín no huele a chivo, ventana. Y no creo que huele a chivo, más bien antesala de empezar a agarrar a Duarte. Y la sorpresa en México de Netflix. Key del Castillo podría aparecer este 22 de marzo en la alfombra roja de El Ingobernable. Y Muñoz Ledo, controversias atentan contra la democracia. Consejo Jurídico de la Ciudad de México pide a los que impugnan la Constitución Capitalina que la lean con mayor detenimiento. Y cabalga en tierras de Bronco Fernández Noroña ya le pisa el acelerador para meterse de lleno a la diputada por 2018. Si no han leído bien la Constitución, revira granados, impugnaciones falsas respecto a la sociedad, dice, destaca integración de propuestas de las ONG. Les dañan a diputados del PRD y en red, desapariciones en Jalisco. Asaltante enamoradizo cambió celular por droga y le dice, pedirte, dice, hola, yo te asalté. ¿Y qué quieres? Dice, pedirte una disculpa porque la verdad estás muy guapa y me gustas. O sea, prefiere coquetar con la muchacha en vez de robarle. Y dice, más bien, ya le robó, pero bueno, todavía le pide una disculpa. Pero la verdad es que me gustas. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Dice, delincuente, tiene 17 años y es vecino de la colonia. Ofreció a víctima a robar otro teléfono. Para ella, experto, ve preocupante casos como este en redes. Imagínense, hola, yo te asalté y quité al ladrón con su víctima en Facebook. Un joven, una joven de Nuevo León, publicó la conversación que tuvo con el sujeto que le robó el celular luego de que éste la buscó en Facebook. Y pues todavía el chavo quiere estar con ella. Y... ¡Qué bárbaros! Dice, nunca prefiere trabajar. Luke Esparza dice que no piensa en el retiro e impulsan cuidados paliativos para los pacientes terminales. Juan Ramón de la Fuente dice, hay que respetar sus garantías. Debemos saber que si quieren tratamiento de soporte vital, dicen. Y Monteclaloc demanda vigilancia a los incendios y el aumento de turistas afectan la zona. Cuestionan pruebas a medicamentos biocomparables. Laboratorios piden a Cofepris transparencia en protocolos de fármacos contra el cáncer de mama y artritis. También deportan a Chabelita por no enseñarla. Nora Vásquez recorrió a su personaje para narrar cómo le impidieron la entrada a Estados Unidos por no mostrarle a un guardia lo que le pedía su visa de trabajo. Y dice, deportan a la Chabelita y se queda sin visa. Y dice, la actriz se une a actores como Carlos Bonavides y Maribel Fernández. Y bueno, pues el sedimento marino indica el futuro. Contienen microorganismos antiguos que permiten descifrar cambios en el clima a lo largo de los años. Pero también los peligros de tronarse los dedos. Usted sabe que el tronarse los dedos de los huesos es sumamente relajante, pero a la larga puede perjudicar severamente su salud. También de Big Bang, Tori tendrá precuela, dice, se centrará en la juventud de Sheldon Copper y su familia en Texas. Se agreden agarrotazos a policías por una infracción. Mujer intentó así defender a su hijo, un conductor de transporte público en Chiapas. Quieren aparentemente manejar a exceso de velocidad. Bueno, pues cómo miden el tiempo los animales. Dice, lo necesitan para que anticiparte y adaptarse. Se dice, bueno, ustedes saben que la melena de los leones, que tan larga está la melena de los leones, es tan largo o tan grande este león. Así se mide la edad de los leones por el pelaje, el pelaje de la melena. Y algo que no habíamos visto, pero que era desesperado desde hace mucho, que le reclamaran a López Obrador por los vínculos de Abarca y por lo de Ayotzinap. Todo apuntaba a Murillo Caram y además, pero no a López Obrador, nadie le había reclamado a López Obrador y era el primero que habían tenido que reclamarle por este caso y por el problema de Abarca, de los Abarca, por esa foto tan escandalosa. Y si abogados de Morena y de Estados Unidos presentarán denuncias ante la ONU y la CIDH en Nueva York y Washington. Ahora, ¿ahora, ya, 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 ya terminaron de leer? ¡Sí! ¿Le decía? ¡No! Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No pasa nada, ellos son líderes, ellos están defendiendo una alta puesta. No pasa nada, ellos están defendiendo una alta puesta. ¡Fuera! 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 Les comentaba yo que mañana acumulemos a una reunión con el alto comisionado de las Taciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa denuncia. Esa denuncia. Debía presentarle el gobierno militar desde el primer momento. Y bueno, pues ahí están las palabras de López Obrador, el día de ayer protestaron, acababan con el mitin, esto en Nueva York, disinconformes, critican supuesta doble moral electoral del líder de Morena, varias personas subieron al estrado donde Andrés Manuel hablaba, y bueno, pues aquí vemos en las imágenes que ya les puse en Twitter, estas imágenes en donde él pues dice, no pasa nada, dejen los que hablen, están luchando por una causa justa, y de alguna forma él sin ningún problema deja que se expresen, les pide incluso con una sonrisa continuar, y les dice vamos a seguir hablando. Esta es la actitud del líder de Morena, y comienza a hablar sobre que el día de hoy, el día de hoy precisamente va a ir a la ONU a poner pues precisamente esta demanda por lo que está sucediendo con los migrantes. Y bueno, pues esto es lo que tenemos con respecto a este caso de López Obrador, y que vamos a estar al pendiente porque está dando mucho de qué hablar, y yo, estamos hablando de que también el día de ayer, antier, el domingo fue notificado que el padre Solalinde es postulado ya oficialmente, y que ya aceptaron los premios Nobel allá en Estocolmo, la postulación del padre Solalinde como premio de la paz, premio Nobel de la paz, ya está postulado, ya está nominado, y yo creo que sí se lo merece, creo que sí se lo merece ganar este premio, y no dudo que para el 2018 López Obrador pueda ganar un premio como un activista o un hombre que va en pro de la paz. Para eso se va perfilando, y bueno, dicen, esto es lo que estamos viendo y estas son nuestras predicciones, dicen, del futuro, pero bueno, no es predicciones, simplemente estamos leyendo entre líneas, estamos haciendo, siendo testigos de la historia, estamos siendo partícipes también de esta historia, y gracias a eso, la experiencia del día a día, de estar al tanto de las noticias con ustedes, de las notas, de la vida política, de la vida social, de la vida religiosa del país, de la vida civil, estamos haciendo este tipo de señalamientos, y bueno, pues esperemos no equivocarnos, esperemos que sean muy muy acertados, pero estamos leyendo, leyendo entre líneas. Y dice Kim Kardashian, no, pero un micro influencer, sí, dice, la mercadotecnia de influenciadores es una estrategia más para dar a conocer tus mensajes. Y Narco Corea advierta a Estados Unidos de ataque sin piedad, en caso de verse infringida su soberanía, Corea del Norte amenaza con lanzar ataque de ultra precisión a Estados Unidos. Híjole, estamos viendo cuestiones terribles. Y bueno, pues es todo lo que nos dice el Universal el día de hoy, la jornada nos dice. Prisión preventiva al exgobernador Flavio Ríos. Flavino Ríos dice, el exmandatario interino de Veracruz se le acusa de apoyar la fuga de Duarte, también se le imputa abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento. Le dicta a juez un año de reclusión en Pacho Viejo y no se ha cometido delito alguno y lo demostraré, dice, manifiesta el inculpado. Hoy la versión definitiva del nuevo modelo educativo, que ya encabezará el acto, entrega en vigor en el siglo escolar 2018 y 2019. También personajes de Estados Unidos repudian el nuevo plan antimigratorio, dice, afirman que Donald Trump debilita seguridad e intereses del país. Muñoz Ledo renace en el PRI y los genes más autoritarios. Y la jornada nos dice, se arrolla un autobús a peatón en Haití, 38 mueren, endurece y fetel reglas para la operación de América Móvil. Deberá cumplir con cuatro condiciones para no sacar, para que no saque ventaja del mercado. Y en Dogan, tacha a Holanda, dice, de Republiqueta Bananera, dice, bueno, pues hoy están muy tremendos estos. Y el muro de Donald Trump dividirá la etnia de los papagos. El pueblo ancestral está ubicado en la frontera entre Arizona y Sonora y la valla debilitará aún más nuestra fragmentada cultura, dice. Una de sus clínicas está del lado de Estados Unidos y el Panteón del Mexicano. Y marcan como zona de riesgo en Tijuana el pequeño Haití. Y árbitros firmes se revisarán las sanciones a Triberio y Aguilar. Bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy, uno más uno. Jornada violenta en Guerrero deja 23 muertos a pesar de las constantes anuncios. Dice esto con respecto al reforzamiento de la seguridad. Ayer se registró una nueva jornada violenta que dejó un saldo de 23 homicidios. Esto en Guerrero. Y el peso gana terreno al dólar. Arrancando la semana ya está ganando el peso el dólar y se convierte en Ivanka Trump, dice. La familia Trump sigue inspirando al equipo de guionistas de Saturday Night Live. Y donde hacen las parodias de Donald Trump. Y bueno, pues Guerrero ayer, el día de ayer fue Guerrero Negro y esta es la portada de uno más uno. Y muerto en Cantina de Reforma. Al borde del infarto estuvo empleado de conocida Cantina del Paseo de la Reforma. Al descubrir que uno de sus compañeros de actividades a quien relevaba o iba a relevar, pues estaba ya con tiros en el refrigerador. En esta cantina a la elegante y en el paseo de la reforma. Asegura una avioneta con 500 kilos de cocaína en Chiapas. Una avioneta con 500 kilogramos de cocaína fue abandonada en medio de un sembradío de cañas. Esto en el municipio de Mazatlán. Y Demarcus Weir anuncia su retiro de Liga Profesional del Fútbol Americano. Y detienen en McCain al Junior de Reynosa. José Ramón Gómez Leal, político y empresario de Reynosa, fue detenido y encarcelado en McCain, Texas. También ejecutan en Coahuila a dos mujeres de la tercera edad y a su cuidadora. Y precio de gasolinas disminuirán dos centavos este martes. Y ella es la nueva reina de belleza. Es Nuestra Belleza México 2016. Y es de Nis Franco y es del estado de Sinaloa. Sin embargo, una muchacha muy agradable, muy simpática. Yo creo que van a hacer un excelente papel en Nuestra Belleza. Dice, es Nuestra Belleza México 2017. Bueno, pues felicidades a la señora Denise Franco. Y repatriación de migrantes mexicanos de Estados Unidos se ha mantenido. También aumenta el 20% de picaduras de animales ponzoñosos en la Ciudad de México. Y Femme Fux dobló las manos, dice, tras petición que presentó la Comisión de Árbitros ante la Comisión de Apelaciones. Se dio a conocer que el paraguayo Pablo Aguilar, pues, dobló las manos. Y asegura, no hay ningún truco publicitario. El pasado fin de semana, el ilusionista americano Chris Engel realmente presentó, pues, un desmayo. Y Turquía suspende relaciones diplomáticas con Holanda y Rojo Amanecer en Tabasco. Fue una mañana sangrienta. En el inicio de semana hubo cinco homicidios en tres municipios de la entidad de Tabasco. También llega el nuevo teaser parodiando a Superman The Pool 2 tras estrenarse Logan en los Estados Unidos. Y Aeroméxico pierde 10.51% en cuatro días por Delta. Y supera visitas en nuevo adelanto el tráiler de Wonder Woman, dice, mediante el canal oficial de Warner Bros. Picture. Y diputados de la Ciudad de México llaman a defender la Constitución. Entre ellos vemos aquí a Miguel Ángel Mancera y Osorio Song. Y los libros que han marcado, pues, a este hombre, a la Jean, que roba poquito y dice, las marchas de los 43 estudiantes desaparecidos, también la expo, pues, esto sigue. Dice, ¿qué réplica? Dice, estamos aquí comentando, encabinan, estamos haciendo comentarios. En donde dice que, qué fuerte acusación y qué fuerte lo que acaba de suceder con López Obrador. Sin embargo, qué gran respuesta. Esta vinculación, este, sin duda, un golpe, Sam lo llama provocador a uno de los padres de los 43, el líder de Morera, le dijo a uno de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecido en Iguala, que se callara después de que interrumpiera su mitin en Nueva York. En las imágenes se ve diferente. ¡Mirá, mañana! no aquí está acá aquí justo aquí ahora ¿ya permite terminar en el? ¡sí! ¿desde así? no ahí está bien ahí está bien ahí está bien ¡sí! ¡está bien! 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 Además, que está defendiendo una causa justa. ¿Pueden hacer la justicia en el caso de los 43 jóvenes? Cuando lo que hizo Aguirre, cuando fue gobernador interino, bajaron a 12 estudiantes de los cargos del sistema. Ahora, ahora, ¿qué pasó? No sé provocador, señor. No sé provocador, señor. No sé provocador. En ningún momento vengo a provocar a todos. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha tenido con Aguirre cuando fuiste del PRD? ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! Ahora, ¿qué quiere ser presidente de los Estados Unidos de México? ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! ¿Quieres ser presidente de los Estados Unidos de México? ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! ¡Amarca Aguirre! Obrador, Manuel López Obrador. ¡Amarca Aguirre, amigos del Obrador! Ahora, diciendo que Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, el de Guideño, uno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es un provocador. Cuando sabemos que él es amigo de Abarca Pues ahí está, ahí está Ahí está el comentario de este padre Esto fue, fueron a acercarse a su camioneta Están los videos, ya lo tenemos en el programa Al principio En donde están yendo a acercarse A reclamarle Y él pues sí, efectivamente le dice Provocador, le dice cállate Le dice y él le reclama Porque fue, cuando fue parte del PRD Le dice, fuiste amigo de Abarca Y qué pasó con los estudiantes Esta es un reclamo muy fuerte Que hace este padre de los normalistas A López Obrador En el momento del mitin Él solamente sonríe Y les dice, están peleando por una causa justa Hay una persona que incluso le besa la mano Y Después lo van a seguir a su camioneta Y siguen con esta situación Y bueno, pues ahí están los videos Y las imágenes, el audio Para que ustedes pues juzguen Lo que está sucediendo Am lo llama provocador a uno de los padres De los 43 El líder de Morena Le dijo a uno de los padres De los normalistas de Ayotzinapa Desaparecidos en Iguala Que se callara después de que interrumpiera Su mitin No fue en la interrupción del mitin Sino fue ya dentro Cuando él ya estaba en la camioneta Hacemos esta aclaración Cuando él dice esto en el mitin No lo dice en el mitin Deja que hable Y simplemente les dice que iba a continuar Dice El Chapo El Chapo tiene alucinaciones Y su salud emplora Lo dicen los abogados El líder del cártel de Sinaloa Está casi totalmente Está aislado casi totalmente Dice No tiene luz natural No sabe cuándo es día Y cuando es noche y pasa frío Por lo que se pidió Que sea transferido a una cárcel Con otros presos También dice ¿Qué se siente trabajar Con un fascista? Pregunta Spicer Una mujer increpó Al secretario de prensa De la Casa Blanca Y lo acusó de ser racista Sean Spicer Sonrió Y le respondió Que es un país tan maravilloso Que te permite estar aquí Y dice también Soy ordinaria El corto sobre la violación Dentro de la pareja Dice Mientras una pareja debate Si ver o no La película irreversible Él omite la negativa de ella Para tener relaciones sexuales Dice Ministro canadiense Se reunirá con Guajardo En México El ministro de Comercio El titular de Economía Sostendrá un encuentro El jueves Para garantizar Para analizar Cómo aumenta El comercio En inversión Entre ambas naciones También se reunirá Con el Bronco Gente fronterizo Se revisa Celulares De estadounidenses Dice En los aeropuertos Y en los puntos de control Por tierra Los agentes Piden a los viajeros Que se les entreguen Sus teléfonos Los desbloqueen Y les digan Las contraseñas De sus redes Imagínense Esto ya es Violar La privacidad Y detienen A tres Por incendio En albergue En Guatemala Una cosa Es que los revisen Y otra cosa Es que les den La contraseña Pero bueno Los detenidos Son exfuncionarios Responsables De albergues Y están acusados De homicidio culposo Incumpliendo De deberes Y maltrato Contra menores Los consejos De la CIA Para viajar Como agente secreto Dice Y polo sur De luna De Saturno Es más templado De lo pensado El estudio Basado en observaciones De la nave Cassini Sugiere que la reserva De agua líquida Del encelado Podría estar A unos pocos kilómetros Por debajo De la superficie Y bueno También tenemos Que Ben Esto nos lo dice Milenio El sol de México Nos dice El día de hoy El Chapo Tiene alucinaciones Y su salud En hora Lo dicen Los abogados Señalan Que sus condiciones En prisión Violan sus derechos Legales También Por orden De Donald Trump Caso de Chapo Tendrá un nuevo fiscal Y se preguntan Si el Chapo Guzmán Regresará a México El abogado Pide su deportación Y Estados Unidos Propone analizar Extranjeros Que se unan Pues a la defensa Del Chapo Eso es algo Que ya se ha ido comentando Y Snoop Dogg Se mofa De Ronald En su país En su país De payasos Y bueno Aquí lo ponen Como si fuera Parter Que bárbaros Perdón que me ría Pero el rapero Snoop Dogg Estrenó su más reciente Video How Better Y bueno Casi casi Se acuerdan De ese payasito De la cajita feliz De McDonald's Pues la ponen Muy parecido Perdón que me ría En estos momentos Pero aquí casi Lo ponen En tipo Con guantes Con peluquín blanco Un peluquín Unos ojos Y boca de payaso Como si fuera Ronald McDonald's De De la caja De Cajita feliz De McDonald's Y bueno Pues Este hombre Así Bueno Qué bárbaros Dice Corea del Norte Amenaza a Estados Unidos Con ataque ultra preciso Pyongyang Denunció Los ensayos Armamentísticos De Seúl y Washington Y 24 mil Deportados En primer bimestre Cifra menor Con Obama La cifra es menor Que en la administración De Obama Y manifestantes Increpan a AMLO Por caso a Yotsinapa Nueva York El dirigente Nacional de Morena Cortó su mensaje Ante una De migrantes Y precios máximos De las gasolinas Y el diésel Bajarán dos centavos Hombre muere Al caer De un puente De circuito interior Y hay afectación vial Barrales Desconoce a Marón Como coordinador Del PRD En el Senado México tiene Escaso margen Para reducir impuestos Reconoce José Antonio Mi La Secretaría De Hacienda Buscará encabezar La iniciativa global De transparencia Corrupción Obstáculo Para detonar negocios Consejo Coordinador Empresarial Inició la voz La voz Talento Y gracia De los chiquitines Y Angélica Celaya Será la nueva Jenny Rivera Rihanna Deslumbra En su presentación De su línea De ropa Y dice Que culpa Tienen los niños Y bellas de noche Las más visitadas Y dice Michel Renaud Dice Se estrena Como mamá Frenaran Arriba De fructuosa Estadounidense Al país En caso De aranceles Al azúcar Y dice Cadenas comerciales Registran Alza mínima De 22.7% En ventas Durante febrero De BVA Vancomer Otorgará créditos De 150 millones De pesos A emprendedores Sociales Y anuncia La Secretaría De Hacienda Convocatoria Por emisión De bono Catastrófico Crétaro Proactivará Con su gastronomía En el festival Sabor Es Polanco Y de Marcos Weir Kenneth Baker De los Broncos Anuncia Su retiro De la NFL Lisboa Acogerá La semana De la poesía Iberoamericana Pretendían Normalistas De Oaxaca Boycotear Eventos De Alejandro Murat También Vuelca Un camión Con más De una tonelada De marihuana Llega Exposición Mexicana Perú La importante En décadas La más importante En estas décadas Y regresa Héctor Herrera De su lesión Y confía A remontar Con Porto En Juventus Tampico Alista Sus accesos A la playa Para Semana Santa El Tecal Enfrenta Juicio Por ataque A tienda De París En 1974 Y también Tenemos que Excelsior Nos dice El día De hoy Los Magnicidios Consumados Revisión De los homicidios De Emiliano Zapata Venustiano Carranza Francisco Villa Y Francisco Serrano También Un siglo De Cultura En Excelsior Into the Bloodlands Dará la pelea En TV Y ganan Silvantes Aplicará El reglamento Y avanza En comisiones De San Lázaro Ley de Apoyo A Dreamers Y la reforma A la ley General De Educación Pretende Facilitar La revalidación De estudios De los migrantes Mexicanos Que regresan Al país Y se turna Al pleno De la Cámara De Diputados Huyen Y dejan 1.5 toneladas De marihuana Tras volcar Un camión Y video Escalofriante Coronada Reciben Juan José Padilla Y ahora Deportan A Chabelita Y también Le cancelan La visa Y bueno Pues esto Es lo que nos dice Excelsior El día de hoy Y 24 horas Nos dice Carolina Monroy Se echa El PRI Al hombro Y Luis Eduardo Servín Científico Prominente E ir a clases Para entender Adiós A la memorización Nuevo modelo Educativo No permite Concesiones Políticas Lo dice Nuno Mayer Y cuesta Seis veces más Tener Arreos En cárceles Privadas La lupa A ONG Por lavado De dinero Mayores Inventarios De Estados Unidos Empujan Baja En precios Y descarta Yunes Persecución Política Alista Sedema Plan Para Rehabilitar A Chapultepec Y obras Hidráulicas Golpean A comerciantes En Tlahuac Barbosa Se va Pero el conflicto Sigue En el PRD Y el Marihuanol Dice Si Tiene Cannabis Lo dice Con Fepris Y bueno Pues Entren Asemar Helicópteros De rescate E intercepción Esto Fueron Pues Obtenidos Y comprados En Francia En Francia Y en Estados Unidos Y bueno Pues esto es todo Nuestro bloque Informativo Vámonos Con las Finanzas Finanzas El cambio Y bueno Y bueno Pues hoy City Banamex Nos dice Que el dólar Se compra En 19 Pesos Con 10 Centavos Se venden 19 Pesos Con 90 Centavos El euro Se compra En 20 Pesos Con 64 06 Centavos Se vende 21 Pesos Con 18 41 Centavos También Tenemos Que el Dow Jones Hoy está La baja En 21 Punto 50 Unidades Que corresponden Punto 10 Por ciento Por lo pronto Vámonos Con el Sistema Meteorológico Que nos dará El clima Clima Hoy El sistema Meteorológico Nacional Nos dice Que va A ver El sistema Frontal Número 34 En su masa De aire Nos trae Lo que son Tormentas Intensas Puntuales Intensas En Tabasco Puebla Veracruz Oaxaca Y Chiapas También Tormentas Fuertes En Hidalgo Estado De México Campeche Quintana Roo E intervalos De Chubasco En Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Tlaxcala Y la Ciudad De México Y Yucatán Así es que Tome sus precauciones Y pues salga Bien tapadito Con su suéter Con su chamarra Incluso Con su paraguas Para evitar Pues cualquier Contratiempo Y cualquier Desagradable Pues chubasco Que de alguna Forma Pueda Pues llevarlo A alguna Enfermedad Como alguna Gripa Y también Va a haber Eventos de norte Con rachas de viento Superiores a 50 kilómetros Por hora En el litoral Del Golfo De México Y Tzmo Y Golfo De Tehuantepec Y bueno pues Hoy El día de hoy Nuestro mapa De la República Mexicana Se pinta De azul Y vamos a tener Que en Tijuana Hay 16 grados centígrados Mexicali 21 grados centígrados Hermosillo 20 grados centígrados Chihuahua 11 grados centígrados Mazatlán 15 grados centígrados Guadalajara 13 grados centígrados Morelia 11 grados centígrados Acapulco 24 grados centígrados Veracruz 23 grados centígrados Así como Mérida 23 grados centígrados También Y Cancún 21 grados centígrados Hoy El clima En la ciudad De México Es de Va a haber cielos nubosos Con una temperatura Máxima De 21 grados centígrados Una mínima De 6 grados centígrados Vamos a tener 8 grados centígrados En estos momentos Actualmente Tenemos 8 grados centígrados Es una mañana agradable Es una mañana Un poco fría Pero de alguna forma Muy agradable 24 kilómetros por hora Con ráfagas de viento 9.1 milímetros En precipitaciones Y el día de hoy En Londres Vamos a tener Cielo despejado Con 18 grados centígrados Como temperatura máxima 5 grados centígrados Como temperatura mínima Y actualmente Tenemos 14 grados centígrados Tenemos 14 grados centígrados También tenemos Que va a haber Ráfagas de viento De 29 kilómetros por hora Y no vamos a tener Precipitaciones En lo que es Miami Miami, Florida Vamos a tener Intervalos nubosos Con una temperatura máxima De 29 grados centígrados Una temperatura mínima Con 15 grados centígrados Vamos a tener 44 kilómetros por hora En ráfagas de viento Y 2 milímetros Como precipitaciones Va a haber Actualmente 22 grados centígrados Gozamos de esos Grados 29 grados centígrados En esta mañana Y bueno pues Por lo pronto Esto es todo Mi nombre es Teresa Salazar Pásensela muy muy bien Nos vemos El día de mañana Y recuerden Que estamos Haciendo historia Periodismo independiente Estamos Haciendo historia Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo Desde el sur De la Ciudad de México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis Fresco y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo Desde el sur De la Ciudad de México En periodismo independiente Estamos Haciendo historia Derecha 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 Gracias.